The closing shift No da miedo New game In English, está muy fuerte esto Vamos a ver que es lo que onda Arráncamo Voy a llegar tarde al trabajo, debería estar en mi auto ahora Y la sensibilidad está en 200 millones Bueno Arráncamo, mire el departamento con el Tamaño de altura que maneja esto Mire el baño Microscópico que tiene Esta mujer o tipo Dejálo para dentro Recuerdo que tengo que ir a trabajar Un celo en el medio de la calle Me lo lastro Decime que me voy bien clegueta Un tipo buscando algo ¿Estás buscando algo? Dámelo Me lo lastro de uno Bastante creepy el tipo este Este es mi auto Ir al trabajo Hace unas cintas Tu toaleta de comida Tu toaleta de bebidas calientes Tu toaleta de bebidas frías Listo, no me interagresé mucho Ay, 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 mira todas las recetas que hay ¿Cuándo estuviste acá? Yo no te vi todo este tiempo My locker Eh, deja mi casa Eh, cerré, tomo el palo Hola pa Es muy incómoda aquí Order, coffee Coffee dispenser Pongo pija un latte Me volvamos a noche, eh Café pa ¿Será acá? Estimen milk Uy, estoy roto pa Se los doy al revés Y es así un día de la hora normal pa Se toma el palo Uy, pero va 200 ese tipo si va accidenta Mira, ahí viene otro loco Escuché que hay un acusador Dame un Dark Mocha Chip Chilapuchino por favor ¿Eh? Está medio complejo, eh Toma, paper Ah, bueno Son más tierno Te van a ir sentado sola Para que te vengas a buscar una Stalker Ay, viene, viene cruzado este Ahorita vamos, paper Algo básico pa Mira toda la gilada que me pidieron los hijos de puta Acá está mi orden Ah, de una Eh Eh, soy un investigador privado ¿Viste algo sospechoso en el área? Está bien, ¿y tu número pa? ¿Cómo querés que pase el piso si no sé dónde están las cosas? Bien, le estamos limpiando Cortaste toda la luz ¿Qué hago ahora? ¿Eh? ¿Y qué diablos hago con la leche esta? Si no la puedo tirar Hay que devolverla Ah, no, soy un pelotudo ¿Eh? No me trabaja, digo, no yo Porque yo Soy un nazi Debe estar de vuelta Disculpa, me muestro Acá está mi orden Gracias, papá Ahí está, papá Ah, no me vas a decir ni una palabra ¿Qué? What the fuck, este tipo quiere leche Ahí está, monster Más te vale que no me estés talkeando, ¿eh? Mira que te tengo Sos linda Eh, ¿puedo tener tu número? Sí, tengo el palo ¿Te gustaría ordenar algo? Tu corazón ¿Cuál es tu número? ¿No te lo voy a decir, estúpido? O lo de Dove fue la peduchina Que te voy a dar mi número Te vas a arrepentir Me voy a casa Y llevando 200, ¿eh? ¡Buf! La cantidad de basura que hay Escucho algo Se toma el palo Están full de jodas acá al lado Che A ver si dejan de hacer ruido A la concha de sus madres Che, y el miedo Te lo debo ¡Aaah! La concha de tu madre Casi me la pone ¿Eh? ¿Me están viendo? Me estaban stalkeando Yo, ni Cuentix Ah, pero este tipo es un turbio Creo que voy a venir Volando por allá Y decir que algo te pasa ¡Hijo de mil punta! Eh, voy a tener un cinnamon roll Churros Un cop... Una copa de café Una copa ¿Qué hijo de puta? La gorra de esta Se pide todo el restaurante Nistorty ¿Qué viniste a ver? ¿Vos estás medio sospechoso? Ahí está en Akira Sí, te limpian Te limpian La concha de tu madre ¿Qué haces ahí? No hay nadie Contexto creepy El primer día que nos conocimos Sí, en Chile Me sonreíba Como una flor Dios mío Lo de este juego No da miedo ¿Qué? Es un croto el chabon Y como yo soy linda Look at this dude Este es mi auto Debo ir a trabajar Se me averió el auto La puta madre Por acá fue el 23 Eh, viejito Si yo te vendía a O ¿Qué pasa, pa? Que me tiraron una flash, boludo Dios Hola, decime Uy, la puta madre Uh, pero viene hasta el cogote Literal Voy a pedir ¿Eh? ¿Eh? Ahí viene, doña Que tenga un hermoso día Me dejó la puerta abierta Con los 5 grados Que hace afuera Miren al imbécil este Y el loco vino y me hizo Se toma el bal Chocu Ponerme el papel Pero Pero estamos agarrados, monstruo Si yo te hago un late, boludo Con el miedo que me das Voy a tener tu late, monstruo Ey, ¿vos querés algo también? No me lo conté Otro late ¿Qué? ¿Qué late? Yo me puse a hacer Espirro Un delate Uy, tengo que volver a laburar Mis... Sus fechas eran reales Juego completamente de terror Si me estoy asustando mucho No se, ya estacioné Que ya estaba bajando Vaya Ey ¿Qué pasa? ¿Estás reparando la tienda? ¿La antena a estas horas? ¿Antena? No señora ¿Por qué? Vi a alguien en el techo Uy, uy, uy ¿Climb? Yes Bajar Sí Ah, acá estuvo viviendo la Stalker Ok No me la conté Que me tengo que poner Tirar todo este Morphe Flip up the clock design ¿Qué te pasa? Calabaza Con esa cara pateada Que manejas Pa Me partió la gorra De pleno Ah, bueno Tengo un destornillador Mirá que yo no tengo miedo De punte a nadie Uy, uy, uy Mira Yo no me hubiera metido al baño Ni en pedo ¿Quién es? Está ocupado Te dije que está ocupado La concha de tu madre Sí Me la estamos de una ¿Qué pasa, pa? Perdí No me la contés Arrores para ver Me voy arriba Hoy maté a un hombre El cable está actuando raro Debería llamar al dueño ¿Mi phone? ¿Dónde está mi celu? Allá abajo está mi celu Claro, al lado del auto Conveniente Estoy viendo el celu A ver Ah, mira Está vivo Le parti la gorra Y perdí Gracias por haber visto Acá tienen otro video Concha de tu madre Concha de tu madre